¡Suscríbete al canal! Ahora nos ha ido al programa Adela y... Ah, bueno, no tiene canto ese programa, es de noticias. Rafa, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes por la invitación, gracias. Rafa, Carvalho está presentando un disco muy pronto que se llama Yo Mismo. Sí. Este es tu último trabajo. Sí. ¿De qué es? ¿De baladas? Es balada pop, pero tiene también elementos de pop tropical y eso. ¿De pop tropical? Sí, sí. Rafa viene precedido de mucha fama. Fundamentalmente las personas que escriben música hablan siempre de Rafa como un cantante que lo hace todo, fundamentalmente como productor que domina varios géneros. Y es porque en Cuba también te entrenaste muchísimo con muchas agrupaciones. Sí, en Cuba yo empecé cantando timba o música salsa, como le dicen también. Para mí es son, siempre va a ser son. Empecé cantando eso, pero cantaba también baladas. Siempre lo mío fue la balada, me gustaba mucho. Pero lo que me sorprendió realmente es el giro que tiene lo que es la personalidad artística de Rafa Carvalho, que lo vemos muy inglés, muy sobrio. Señor, y es capaz de componer coros como este. Baja, sube y si no te mueves con esto, no te mueves con nada. Que lo toca Ronte de vez en cuando aquí. Señores, y dicen que baila Guaguancó como salido de un gran solar de la profundidad de La Habana Vieja. Tiremos Guaguancó porque quiero ver bailar a este inglés. Un poquito nomás, un poquito nomás. Rafa, tenemos poco tiempo, creo que tienes una presentación en Alfaro. Sí, este viernes, el próximo viernes voy a estar en Alfaro, en la 16 avenida del Southwest y la 8 calle. Viernes 20 de enero. Y a pesar de su juventud, es el papá de Jennifer, que también trabaja con nosotros aquí en la banda. Jennifer Carvalho, tu hija querida, que también tiene un futuro artístico muy grande. Rafa, vienes con el tema, te prometo. Te prometo. Acabadito de sacar, producido por el maestro Jorge Arronte. Jorge Arronte. Que es quien me ha producido todos los discos. Señores, el Rafa Carvalho en TN3. Muchas gracias.